Hola chicas, bienvenidas a este nuevo video. Hoy les voy a platicar 5 tips para escoger un buen brasier. Más que nada son consejos para el día que vas a buscar un brasier, porque es muy importante ir preparadas y mentalizadas, para escoger la mejor prenda. El primer tip es saber qué tipo de brasier estás buscando, si es sport, si es push-up, si es para un escote especial. Lo importante es que tengas muy en claro esto y si lo estás buscando para un vestido, una blusa y no sabes muy bien qué tipo de brasier buscar, entonces pídele ayuda a las chicas, ellas están ahí para ayudarte, no tengas pena, van a encontrar el mejor brasier para lo que necesitas. El segundo tip es ajustar los tirantes. Este es un error que muchos cometemos. Una vez que ya estamos en el probador, nos pusimos al brasier, no ajustamos los tirantes y esto es muy importante, porque así vamos a saber si los tirantes, uno, no nos lastiman, dos, no sostiene bien el busto, y tres, si la tira de atrás no nos molesta, así que no olviden ajustar los tirantes una vez que se pusieron al brasier. El tercer tip es, después de que ajustamos los tirantes, hay que mirar hacia abajo. Si tenemos, si se nos salió un poquito de los senos, entonces necesitamos una talla de copa más grande. Por el contrario, si vemos que hay un gran espacio, entonces necesitamos una talla de copa más chica. El cuarto tip es moverse. Mueve los brazos, álzalos, estíralos. Esto es muy importante para saber si en el momento en que hacemos algún movimiento, los tirantes o la banda, y hasta la copa, se mueven y si te sientes muy incómoda, o si ves que se empieza a aflojar, que se te caen los tirantes, entonces debes de pedir otra talla, porque probablemente esa no es la que te queda. Y el último tip, y creo que esto es algo que muchos olvidamos, es probarnos el brasier con una blusa encima, porque igual se ve muy bonito puesto, pero una vez que te pones una prenda encima, notas que igual la textura no te gusta como luce, o probablemente el brasier se nota mucho. Entonces es importante que una vez que escogiste un brasier que ya te queda, te pongas una blusa para que veas realmente cómo va a lucir. Chicas, espero que estos tips les funcionen, que los pongan en práctica. No se olviden de compartir este video y de suscribirse a nuestro canal para que no se pierdan ningún contenido. Y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!